Suba los brazos, suba los brazos. Eso, eso. Suba los brazos, suba los brazos. Subiendo los brazos, subiendo los brazos, vamos. Subiendo los brazos, subiendo los brazos. Doble, doble, vamos. Saque, saque blanco, saque blanco. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Coja la bola, coja la bola. ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Vamos! ¡Brazos! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Brazos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, welevacemos! ¡Un abrazo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo!